Un grupo de trabajadores se reunió en el exterior de la sección 147 para solicitar la información sobre la posible quiebra de altos hornos de México, por lo que buscan que de manejarse la quiebra se le pague conforme al contrato colectivo y no conforme a la ley, mediante lo cual se les pagaría 12 días por año, lo que no respetaría los años laborados, informó el trabajador Elis Cisneros. Comentó que se hizo la convocatoria para que los trabajadores de la acerera se reúnan el próximo lunes. Los trabajadores de altos hornos de México no van a permitir que se les pague menos de lo que les corresponde por ley, ya que si se les paga conforme a la ley, se les liquidará con muy poco recurso. Estamos dispuestos a que nos paguen menos de lo que nos corresponde, si lo vemos los compañeros que estamos aquí, la mayoría somos mayores de edad, un servidor tiene 35 años trabajando en AMS, no puede ser posible que eche todo esto a la basura, como quien dice, son muy poquitos 12 días por año. También le hacemos una exigencia, ¿por qué no?, a nuestros representantes sindicales, que convoquen, que nos apoyen, aquí estamos nosotros, aquí es donde deberían estar ellos también, aquí por lo mismo, por falta de información, nada más por falta de información. Queremos que vean que no estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa como terminación, estamos pidiendo que se nos respete nuestro contrato colectivo de trabajo en todos los rubros. Esta es una de las reuniones principales, ¿por qué? Por diferentes causas, una de ellas, y no digo que en la ciudad todos tienen la misma importancia, nosotros como trabajadores tenemos más de 35 años trabajando, no puede ser posible que después de, creo que son 46 días por año, no van a pagar 12 días por año. A los compañeros que se fueron, que se fueron ya con un convenio, que se les respete el convenio, toda su vida laborada, no es posible que las familias estén esperando ese dinerito para alguna cosa, y se les esté negando por intereses políticos, porque eso es lo que creemos, que se vino a la quiebra por eso, por intereses políticos. Ese fue el motivo principal, uno de los motivos principales, que nos ayudó a hacer esto. Ahora, ¿por qué esto ahorita? Porque ya se ve la fecha más próxima a la quiebra, cuando el río suena es por Caguayén, todos lo sabemos bien. Entonces, ok, o sea, no tampoco queremos que la empresa se desaparezca, tampoco, no, no, eso es que hay bien claro, la empresa tiene que seguir jalando, porque si yo salgo, vienen familias atrás con hijos, o mis hijos. Eso es lo que se está diciendo y todo, pero vienen ciertos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en que nos llevan a una cosa u otra. Entonces, pues lógico que aquí necesitamos al representante sindical, ¿para qué? Para que se asesore con un abogado, y que nos traiga qué es lo mejor para el trabajador, qué es lo mejor para nosotros. Eso es lo que queremos, que nos den información real, verídica. ¿Y cuál es la realidad verídica? Los representantes sindicales, esa es la única que nosotros vamos a aceptar, porque ellos son los que tienen la obligación, por eso están ahí. Es una exigencia que estamos haciendo. Gran parte del proceso, que en su momento se vino dando información, cómo iban los colores, pero llegó el momento en que ya no hubo información de nada. Entonces, eso fue la incertidumbre de toda la base trabajadora, que es lo que va a pasar con nosotros, con nuestro contacto. Por eso se hace en esta reunión, el día de lunes, primero Dios, y invitar a la base trabajadora, que se sume, con el único fin, con el único fin. No, no nos vamos a pelear entre compañeros trabajadores, no, 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 no voy a descalificar a uno u otro. Lo que estamos diciendo es, única y sencillamente es que queremos información de nuestros medios sindicales, esa es. Ya en su momento, si se decide otra cosa, va a ser en conjunto de la mayoría, si se decide qué hacer, va a ser en conjunto de la mayoría. Opciones hay, pero si se decide qué hacer, a ese punto de la mayoría. Con información de Milton Malacara, para Zócolón Monclova, Alex Lavador.